novedades que vemos en Lidl y fijaos esto que no lo había visto yo hasta ahora de pastoret con una crema de chocolate además el tarrito me encanta y ya no diré qué tal está porque yo no lo había visto hasta ahora y también de vainilla fijaos en este caso en vez de barro es de cristal crema catalana yo creía que era hasta de hasta de vainilla y está buenísimo también otra novedad que hemos visto directamente son corazones de alcachofa esto de lata a 149 ahí viene 10 12 unidades no hay más el corazón de alcachofa y punto y también han traído lo que es agua destilada que sale a 0 71 el bote fijaos hay los dos litros así que nada como siempre un saludo busitos adiós adiós